El mexicano Álvaro Ortiz se convirtió en el campeón del Latinoamérica Matero Championship, celebrado en los campos de golf de casa de campo en la Romana, obteniendo el golfista su boleto para participar en el Master 2019. Mientras que la representación de la República Dominicana estuvo presente por todo lo alto en el torneo, a cargo del golfista Juan José Guerra, siendo este el mejor de los locales, seguido por el Nobel Juan Cairo Delgado, quien lideró la segunda ronda del evento.